Ha concluido la guerra de las dos rosas y estamos tranquilos. La invernal desventura que atormentara a Lancaster de New York se ha vuelto verano radiante tras la restauración del reinado de nuestro amado Eduardo IV. Ahora simen nuestras frentes las guirnaldas de la victoria. Pero yo, en esta paz, no encuentro mayor placer para matar el tiempo que escapa mi sombra bajo el sol o glosar las variantes de mi deformidad. Pues bien, ya que no puedo comportarme como un amante decidido para matar el tello de estos tiempos, comportarme como un villano y abobinar así de los huecos placeres del amor, variéndome las chudas profecías de sueños y conspiraciones, enfrento a mi hermano Jorge Clarence y a mi otro hermano Eduardo, el monarca. Si el rey es tan noble y tan justo, como yo soy falso, astuto y traicionero, hoy mismo Clarence se ha encarcelado. ¿Por qué? Por Jorge. La culpa es de una profecía que dice que con Jota comenzará el nombre del asesino de los hijos de Eduardo, el monarca. Hermanos, ¿qué ocurre? El rey dispuso el menciano en la torre. ¿Por qué motivo? Porque mi nombre es Jorge. La lama, hombre, la culpa no es nuestra. Más bien, deberían encarcelar a los padrinos. ¿Qué ocurre, Clarence? ¿Qué ocurre? Es el rey. Es el rey que se está dejando guiar por sueños a gobernos. Y expulsa del abecedario la letra Jota. Y dice que un brujo le predijo que por Jota toda su estirpe iba a ser desheredada. Y yo soy Jota, hermano. Yo soy Jorge. Entonces supone que soy aquel que lo amenaza. Eso ocurre cuando los hombres se dejan gobernar por las mujeres. Su esposa Isabel le llena la cabeza al rey. ¿Estamos seguros, Clarence? No lo estamos. Nadie está seguro. Sino los parientes de la reina. Cortejo fúnebre del esposo de Lady Ana. Asesinado por Ricardo para poner a su hermano Eduardo en el trono. Ana llora la muerte de su amado esposo. Pobre imagen helada de un hombre santo. Maldita sea la sangre que dejó que esta sangre corriera. El toque a ese orgado miserable que nos legó la miseria con tu muerte. Suerte más negra que la de un sapo. La de una araña. O la de cualquier otro bicho enfonzoñado que en el polvo recta. Y si tiene mujer, cuando él muera, que sufra más dolor del que he sufrido con tu muerte. ¡Atrás! ¡Oh, rey de ministro de infierno, atrás! ¡Santa y dulce mujer! ¡No me maldigáis por caridad! ¡Has convertido en tu infierno a la tierra feliz! ¡Bulto de sucia deformidad! ¡Mire el ejemplo de tu carnicería! ¡Cúbrete de vergüenza! Señora, ¿no conocéis las reglas de la caridad? ¿Que devuelven bien por mal? ¡Me impido que no conocen la ley de Dios ni del hombre! ¡Alguna bestia conoce la piedad! ¡No la conozco, pues viste, no soy! ¡Qué prodigio! ¡El demonio dice la verdad! ¡Un prodigio mayor que los ángeles estén tan enojados! ¡Permití divina perfección en forma de mujer! ¡Sinistra perfección en forma de hombre! ¡Mujer más bella de lo que la lengua expresa! ¡Hombre más vida de lo que el corazón consigue! ¡Y si no lo hubiera matado! ¡Entonces no estaría muerto! ¡No maté a tu marido! ¡Está vivo! ¡No! ¡Está muerto! ¡Me provocó su lengua! ¡Me provocó tu renguas sanguinaria! ¿Acaso no lo mataste? ¿Cómo lo concedo? ¿Sí? ¡Me lo concedes! ¡Él era un hombre gentil, tierno y virtuoso! ¡Qué mejor para el Rey del Cielo que ahora lo tiene a su lado! ¡Sí! ¡Está en el cielo! ¡A donde tú nunca vas a llegar! ¡Que me dé las gracias por enviarlo allí! ¡Sitio más apropiado para él que la tierra! ¡El sitio más apropiado para ti es el infierno! ¡Hay otro aún mejor si me dejáis nombrarlo! ¡Algún calabozo! ¡Vuestra alcoba y su lecho! ¡Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo! ¡Venga a los sueños tu mal, cabrón! ¡Perdona a nuestros sueños! ¡Que hunda el mal sueño en la alcoba si donde duermas! ¡Hermano, ya mismo iré a ver el Rey, interceder por vuestra liberación de esta profunda desgrasa fraternal! ¡Que me toca más hondo de lo que suponéis! ¡O sea! ¡Tenés paciencia, hermano! ¡No tengo más remedio, hermano! ¡Adiós!